El sistema Monovet para toma de muestra sanguínea nos proporciona ventajas tanto de un sistema de extracción al vacío como de la extracción de muestra con jeringa y el día de hoy vamos a aprender a utilizar este sistema. Los tubos de este sistema vienen con un dispositivo en su extremo, el cual va a fungir como émbolo de jeringa si es que lo necesitamos tomar de manera representativa como si fuera una jeringa o bien como instrumento para obtener un vacío y tomarla como sistema al vacío, es decir, es un sistema dual. Si optamos por jalar el émbolo como jeringa, no le hacemos mayor modificación al tubo. Sin embargo, si lo vamos a tomar como sistema al vacío, antes de tomar la muestra, tenemos que jalar el émbolo en su totalidad, que haga clic, que se quede fijo el dispositivo y esta parte de plástica aquí y le trozamos su extremo y ya tenemos nuestro tubo con vacío y sellado de este lado para proceder a tomar la muestra. Procedemos normalmente, colocamos el torniquete, realizamos asepsia elegida para la punción. Nuestra aguja en este sentido, pues viene este, la abrimos de un extremo y como se pueden dar cuenta, tiene unos orificios en donde tiene que embonar las protuberancias o los puntitos que tiene en los extremos este tipo de tubos. Desencapuchamos la aguja con el bisel hacia arriba, todo normal y vamos a introducir el tubo que coincida los orificios y le damos una vuelta hacia la derecha. Una vez aquí, ya podemos estar jalando el émbolo a manera como si fuera una jeringa. Una vez lleno o tenido el volumen, giramos hacia la izquierda y ya puede salir el tubo. Como recordarán, a este tubo le sacamos vacío, por así decirlo, previamente. Lo podemos colocar, giramos y ya empieza a salir la muestra por vacío. Entonces, de ambas formas podemos optar, dependiendo pues de la situación que tenga las venas del paciente, elegir con un mismo dispositivo, el procedimiento de toma. La ventaja es, obviamente, que sea con vacío o sea como jeringa, no vamos a tener contacto con la muestra, ya que al haberla tomado como émbolo, también jalamos hasta topar con el freno del propio dispositivo, cortamos y ya no es necesario estar vaciando.